Señores con su permiso, voy a cantar un corrido De quien es un gran trailero, se lo tiene merecido En todas las 5 o 7, por muchos muy conocidos Cuando yo salgo de viaje, pues mi ruta yo la tomo Así es como a mi me dijo, el señor robamos horno Vámonos pues de este lugarcito Es hora de irnos Ya terminamos con el libro Ya comimos Así es que vámonos Hay que pegarle carrera Nos vamos por acá, por este lado, el lado derecho Vamos a agarrar la carretera 5 Bueno, la 5.80 y luego nos conecta a la 5 Ok Ok Ya les comenté, verdad, para dónde vamos Vamos a la ciudad de Corona Corona, California Queda ahí por el 15 Por ahí por el 15 Queda Entonces Hacia el sur Si nos agarramos el 60 Nosotros hacia el este Agarramos luego Posiblemente el 72 Ecolecua Vamos a los derechos hasta allá Hasta allá damos la buena ¿Qué me está diciendo? ¿Que no hay paso allá? Bueno Vámonos entonces por acá No sé, no le entendí Levantó la mano el chavalón A lo mejor me quiso dar a entender que Que para allá no había No había salida Pero por si sí o si no Vámonos por acá No voy a decirla de mala Si está acá, mijo Está acá, mijo Aquí en esta esquina Miren, aquí es donde iba a salir Ya ven que me reversé Aquí en esta esquina iba a salir Pero sí, sí hay Sí hay este Si hay pasadera Pero bueno Es mejor prevenir que lamentar Entonces Si hubiera estado cerrada Mantienes Está canico Les comento que lo que traemos es Chocolate ¿Ok? Traemos chocolatito Ya que se vienen los Los días festivos de diciembre Y todo eso Ahorita se está vendiendo mucho chocolate Les comento El otro día me sobraron Unas cajitas Y me las dieron No sé si les puse Por ahí un pedazo De video Donde les comenté Eso No me acuerdo Por ahí Coméntenme Si les comenté O no Esa situación Que me regresaron Unas cajas Me llevé Me llevé unas cuantas Para la casa Y ya todo lo demás Se lo dejé Al patrón Ahí él atrás Le dije Patrón Ahí le dejo eso Yo ya no quiero saber Nada 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 Y así fue Así fue Como me deshice De los chocolates Para qué queremos tantos Si los vamos a echar a perder Mejor que se los lleven Y bueno pues Ya nos quedamos tranquilos Así sucedió Lo que sucedió Llevando veces que me paro Porque Le hace falta Anda tirando agua No sé No sé de dónde Anda tirando agua Pero anda tirando agua Y es mucha No sé si alcancen A notar allá La esquina No sé No sé Le ando buscando Le ando buscando A ver De dónde es Donde anda tirando Aquí no anda tirando De este lado Ay, ay, ay Dios mío Ay, ay, ay Está raro Está muy raro Miren Miren aquí Está bien mojado Todo esto Está bien mojado Acá hay agua No sé de dónde Está tirando agua Allá hay De dónde De dónde Y no No le encuentro 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 aquí, en el lugar de los hechos, nos dieron la puerta 7, nada más que estoy esperando que se mueva el chavalón, hay uno allí, esperando que se mueva ya vamos de regreso a la yarda, de regreso a casita, bien felices y bien contentos después de haber ido allá a la ciudad de sacramento, al juez sacramento de ahí nos trasladamos a la ciudad de Tracy, de ahí nos venimos para acá a la ciudad de Corona y aquí venimos conectándonos al 60, veníamos acá en el 72, antes del 72 veníamos en el 15 luego en el 91 y luego en el 72 y ahora en el 60, aquí ya venimos en el 60 aquí se acaba el corrido, de quien es un gran trailero, se llama Robo Amosorno apodado el oso negro